aquí en Cadena Azul 1550M, nuestro programa Conéctate con TFKM. Y antes de dar la bienvenida, hablaba con la audiencia de que usted ha estado haciendo eventos informativos y foros informativos para la comunidad respecto al proceso del TPS. Cuéntenos acerca de eso. Sí, claro que sí. El jueves pasado organizamos la jornada número uno, la hicimos jornada número uno porque sabemos de que van a haber más jornadas, ¿no? Así que el jueves pasado nos reunimos en una iglesia en Kendal, en la iglesia luterana de Kendal, y ahí vino la comunidad, hubo una gran audiencia junto al abogado Ángel Leal y también a la organización venezolana, Nacidos del Pavimento. Pues fue una charla de informar a la comunidad venezolana sobre el TPS. ¿Y por qué decidimos hacer esto? Porque mucha gente empezó a acercarse a nuestras oficinas a preguntar sobre el TPS y vimos que la necesidad de informar y de que la gente sepa exactamente los pasos para llenar los formularios TPS es muy importante. Ya he visto yo oficinas de tal vez, y con todo respeto lo digo, tal vez que se dedican a hacer impuestos, de repente de la noche a la mañana también están haciendo TPS, y perfecto, si lo hacen informados y lo hacen de una manera profesional muy bien. Pero también puede haber oficinas o personas de que no están tan informadas, y al final puede haber problemas como el TPS. Así que por esto se han creado estas jornadas de información. Excelente. Bueno, y justamente lo que siempre hacemos nosotros, énfasis en que tiene que ir con un personal certificado, con un abogado, alguien que le pueda guiar y que pueda responder de alguna manera por el proceso del cual está introduciendo inmigración, y nos gusta mucho escuchar que estén con este personal calificado para estos foros informativos. Y también, ¿qué otros proyectos concejales está trabajando ahora mismo en el condado? Bueno, de proyectos, por ejemplo, hemos destinado mucho los proyectos comunitarios. Ahora después de pandemia, o durante pandemia, porque no ha terminado esto, pues hay mucho que informar a la comunidad. Hay gente que perdió su trabajo, perdió su negocio, necesitan aplicar a préstamos pipipi, o necesitan volver al mercado laboral. Así que dentro de esa oficina mismo que hemos creado en esta iglesia, que yo informé hace un par de meses, finalmente la oficina ya ha sido creada, estamos informando a la comunidad de cómo, por ejemplo, cómo hacer un currículum, un resumen, cómo llenar una aplicación, cómo obtener un préstamo para negocio, cómo entrar en muchas de estas actividades laborales que les va a tocar regresar a la comunidad, porque ahora parece que estamos volviendo a la calma, el tema de vacunación, etcétera. Pero hay mucha gente que ha estado desempleada por muchos meses, o que su negocio cerró, como hemos visto, creo que todos hemos caminado por un barrio donde un negocio está cerrado. Entonces, ahora ese regreso al mercado laboral, al mercado empresarial, necesita de asesoría. Así que en ese tipo de proyectos estamos trabajando. La oficina acaba de iniciar y pronto estará todo vapor informando a la comunidad y haremos varias jornadas de información. Bueno, cuente con nosotros para cuando quiera promover estas jornadas de información aquí en nuestros micrófonos, sea toda la comunidad bienvenida para que puedan guiarse y sobre todo informarse adecuadamente. Muchísimas gracias, Wendy. Siempre cuento con ustedes. Y un placer siempre conversar contigo y con la audiencia de ustedes. Claro que sí. Muchísimas gracias, concejal. Cuídese mucho. Gracias, igualmente. Un abrazo. Ok, igual. Bueno, Giovanni, yo creo que dijo algo súper clave el concejal Cristian Ceballos es que las personas, desafortunadamente, que han perdido todo, inclusive negocios cerrados, se están como volviendo a reintegrar, pero parece mentira que es como si lo fueras a hacer por primera vez. Ese reintegro nuevamente a la vida empresarial, a la vida laboral, es como que si empiezas de cero nuevamente. Es que el detalle, Wendy, es que está empezando de cero. Así es. Primera, porque la situación, pero está empezando de cero, pero con una gran ventaja, que hasta este momento la economía de los Estados Unidos está estable. Entonces, si tú vas a tomar, por ejemplo, un tipo de trabajo nuevamente, en estos momentos las personas tienen la opción de poder elegir y ubicarte en algo correcto para ti. En el segundo caso es, por ejemplo, si eres un empresario que tuviste que cerrar la empresa, yo creo que esa empresa sigue necesitando de la persona, sigue necesitando del negocio. Lo que tienes que empezar de cero, porque a lo mejor tenías un lease con la compañía anterior. Así es. Y en este caso, si no asumes la responsabilidad de los meses pasados o de los años pasados, tu empresa no va a poder existir en el mismo lugar. Tienes que hacer una mudanza para poder seguir operando. Y tienen una mala referencia. Ahora, hay muchos de los negocios, Wendy, que las empresas recibieron la ayuda de parte del SBA, del Small Business Administration, sobre todo lo que es el PPP. También dentro del PPP, las ayudas que hubieron para poderte estabilizar. Todas esas cosas. Y las personas que no se pudieron estabilizar en ese momento, tuvieron la oportunidad, si tienen la empresa, si hicieron sus impuestos, de poder aplicar nuevamente. Y eso es una inyección de capital y que si te lo aplican a ti, al negocio tuyo, pues vas a poder empezar con algo. Situaciones que creo que no ocurrieron en el pasado, cuando hubo el problema en el 2009-2010, donde hubieron los negocios que tuvieron que cerrar, que la empresa privada sufrió todo con lo que es el real estate, que tuvieron que desaparecer y que la propiedad se vino abajo completamente. En este momento no ha sucedido. Y qué bueno que existan esos foros, como dice el concejal Ceballos, donde le puedan ayudar al empresario de una manera correcta a poder ayudar y también a que tú puedas, al inmigrante, como lo que estaba diciendo él, de que hay muchas empresas que son de agencias de impuestos y que de repente están ayudando para la parte del TPS y que no coinciden. No tiene lógica. Es como que un abogado que no sea de incontax, o sea, que no sea de accounting, abogado de accounting, porque hay abogados que son de accounting. Correcto. Pero en este caso no tiene nada que ver con lo que es el TPS, el Departamento de Inmigración. Por eso es que es muy importante decirle a nosotros, a nuestra audiencia y a nuestros inmigrantes, de que tienen que buscar las personas correctas, que no se dejen guiar por una frase bonita o por una información que sea agradable, o porque muchas de estas personas, Wendy, están preparadas para mentirle a la comunidad. Y yo conozco cantidad de ellos que tienen en la parte de afuera que ayudan a parte de inmigración, pero cuando tú vas a la realidad, esas personas no son preparadas. Dicen, no, somos abogados en los países de uno. Eso no tiene nada que ver cuando tú llegas a este país. Las leyes de este país son completamente diferentes. Hablamos de lo que son los notarios. Un notario no tiene nada que ver con lo que es abogado, que eso confunde a la comunidad y hace que la comunidad le estafen. Y entonces necesitamos que las personas tengamos un poquito de conciencia también para nuestros inmigrantes y que se les pueda ayudar. Si ya están dentro, Wendy, tienen que hacer algún tipo de labor, o sea, algún tipo que ya la persona que entró se va a esconder, va a buscar la forma de pertenecer desde que hacen el país. Pero aquellas personas que tienen para poder aplicar para su TPS, que no se dejen engañar. El TPS que hicieron fue para los venezolanos, no fue para los hondureños que están llegando, porque los pueden estafar también. Inclusive ni para los venezolanos que están llegando. Eso antes del 8 de marzo. Es correcto. Tú lo estabas diciendo correctamente. Incluso tú tuviste una aclaración que la persona llegó, creo que minutos después. Porque le sellaron el pasaporte un día después. A las 12 y 3 minutos, algo así. Pero ya era el 9. Ya no aplica esa persona. Hay muchas personas que se dedican a estafar y que le podrán decir, mira, no, que si tú entraste, tienes derecho, te vamos a cobrar 1,500 dólares o 4,000 pesos o 5,000 pesos. Y la persona, como no tiene el conocimiento, esa persona cae en ese tipo de problemas y de robo de estafa. Entonces, tienen que tener muchísimo cuidado con todo este tipo de información para todos esos hermanos venezolanos. Y que qué bueno que existan personas de nuestras autoridades, como el señor Ceballos, que está dando unas explicaciones correctas para nuestra comunidad. Y si usted quiere seguir al concejal Cristian Ceballos en sus redes sociales, donde coloca tanta información increíble para la comunidad, puede seguirlo por Council Ceballos en Instagram y también como Ceballos Miami en Instagram. También esas dos cuentas tienen toda la información, inclusive todos los eventos que están disponibles para la comunidad. Muy importante, y si usted también tiene alguna duda o quiere que nosotros hagamos algún enlace, puede llamarnos a nuestra línea directa 305-767-0083, 305-767-0083, o escribirnos por medio de nuestras redes sociales como TFKM Foundation. Yo siempre hago el hincapié, Giovanni, de que nos escriben porque hay personas que de pronto ya estamos fuera del aire y tienen alguna duda, una pregunta, y no duden en llamarnos, que tienen toda la disponibilidad de nosotros y como siempre les hacemos el énfasis. Nosotros no le vamos a recomendar qué hacer ni decir qué debe hacer. Le vamos a referir a nuestros profesionales, depende de su caso, ya si es de inmigración o cualquier consulta legal o inclusive si tiene una situación familiar, le vamos a referir a los profesionales porque como lo dijo el concejal Cristian Ceballos, el profesional de esa área es el que tiene que indicarle qué debe hacer. Siempre lo hacemos la aclaración, Giovanni. Y lo más interesante, Wendy, que todas las personas, mira el día de ayer que estuvimos en vivo con Florida National University y la doctora María Cristina Regueiro, creo que este viernes va a haber entrega de comida también. El viernes, sí es. Y aquellas personas que quisieran ir a la universidad, a Florida National University, va a estar dando comida desde las 10 de la mañana hasta que se le termine. Lo más interesante también, que dentro de esta parte, la señora María Cristina Regueiro estaba dando la información que a partir del día lunes van a estar poniendo las vacunas. Lunes y martes. Lunes y martes de la semana que viene, o sea, 19 y creo que 20. Van a estar poniendo las vacunas en Florida National University. Eso es interesantísimo que estas cantidades de personas que son voluntarios, parte de esto de la comunidad, porque la universidad no tiene ninguna obligación, nada más lo moral, de poder ayudar a nuestra comunidad, como lo está haciendo, y que usen nuestros medios de comunicación para poder decirle a la comunidad que pueden hacer actos de presencia. No creo que haya necesidad de estar, hacer una reservación. Yo creo que lo más interesante es la participación que puedan llegar y que se puedan vacunar las personas el día lunes y martes. El día 19.